¡Viva, comandante Bovelo! ¡Viva, comandante Bovelo! ¿Ha visto usted un pueblo más leal? Desconfío de ellos. Hoy gritan, ¡Viva el rey! Y mañana, mañana se unen a los insurgentes y son capaces de pedir nuestra cabeza. No, Agualongo, yo solo creo en una fuerza armada. Mientras esos hombres no sean nuestros soldados, toda confianza en ellos es peligrosa. Volvaremos un ejército de campesinos y de indios para defender nuestra tierra de los usurpadores. Es que, comandante, los rebeldes nos amenazan. Aquí me escribe un tal Santander que se proclama vicepresidente de Colombia. ¡Lea usted! Son ustedes los únicos enemigos que le quedan a Colombia. Y por mucha confianza que les inspiren sus recas y sus desriscaderos, al fin debemos triunfar nosotros que somos más y tenemos infinidad de recursos. ¿Cómo se les ocurre tratar de imponer algo a un pueblo que no quiere? ¿Vio a la gente en la calle? Yo conocí las fuerzas rebeldes en Pichincha. Pero sé que en el Perú aún queda el ejército más poderoso de América. Ahora se ufanan de unas cuantas victorias, pero no será por mucho tiempo. Comandante Bobes, yo no creo en palabras sino en hechos concretos. La tierra y las tradiciones milenarias. Pero, siga usted leyendo la carta para que vea lo que quieren los usurpadores. ¿Qué ganarán ustedes de morir peleando o andar huyendo por las montañas? ¿Les da recompensa el rey de España? ¿Qué piensen ustedes solos metidos en un punto insignificante a hacernos perder la libertad? Es el colmo del delirio y de la locura. Vamos a Popayán. De allí marchamos a Santa Fe. Así le responderemos personalmente la carta al señor Santander. No, 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 comandante Bobes. Haremos lucha de partidas. Distinto de hombre de montaña me dice que no debemos dar guerra abierta ni en ciudades ni en plazas. ¿Dónde está la confianza que tiene usted en su gente? Aquí, metidos entre estos montes. Es muy poco lo que podremos conseguir. ellos luchan por defender su tierra y no por alejarse de ella. Yo soy un militar y no un campesino. Si queremos triunfar, la única forma es lograr que la guerra se extienda. Nada sacamos con tener un islote monárquico metido aquí en medio de un mundo gobernado por los independientes. Entonces, este señor Santander tendría toda la razón. Tenemos el siguiente paso de Bolívar y tratemos de atraerlo a estas montañas. Entonces, sí podremos saber de lo que somos capaces. Poco a poco los verdaderos realistas nos vamos reuniendo. el coronel Benito Bobes, sobrino del gran comandante Bobes de Venezuela, un soldado que murió peleando por la causa. Mi tío jamás aceptó las capitulaciones ni los armisticios. Porque yo le digo una cosa a Hualongo, entre los españoles todavía quedan algunos cobardes que piensan que todo se resolverá con una firma. No, coronel. Aquí no pensamos nada de eso y Pasto está otra vez en nuestras manos. Y así venga el zambo de Bolívar a atacarnos. Aquí va a encontrar su sepultura. Aquí no volverán a entrar los republicanismos ni los demás a francesamientos. Este aislado Mechercano como gobernador político y militar de Pasto contendrá a los rebeldes y nosotros lo apoyaremos con nuestras armas. Mire, hermanita, si las cosas se ponen feas, a ustedes les va a tocar dejar el rosario y aprender a disparar. Dios mío, yo no sería capaz. No, hermana, no se asuste. Que para la iglesia es mejor eso, a que caigan los conventos en manos de sacrílegos rebeldes. Noche mala en vez de noche buena fue para la pasto realista la del 24 de diciembre de 1822. Casa por casa la ciudad fue tomada por los patriotas. Los guerrilleros caían por docenas cada minuto. Los pastuzos comenzaron a rendirse, pero la tropa republicana no tuvo piedad. Era la guerra a muerte. Bobes huyó, en tanto que Agualongo buscaba refugio con sus oficiales en el convento de las Concepcionistas. Sucre y Salón se vengaron implacablemente. Unos rendidos, otros heridos, todos fueron muertos. Familias enteras desaparecieron. Los dragones penetraron a caballo a la iglesia de San Francisco y ultimaron a todos los asilados, incluyendo mujeres y niños. Por su crueldad se distinguieron los soldados del batallón rifles y por muchos años corrió de boca en boca por pasto la frase dolorida cuando entraron los rifles. y y y y y y y y No, no, no. No, no, no. Yo le dije que se quedara encerrado en su casa. Que no se metiera en nada. Pero esto no hubiera ocurrido si hubiera tenido un arma en la mano. Señora, nosotros lo vengaremos. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren de mí? Nosotros peleamos contra esos rebeldes asesinos... ...que mataron a su hijo... ...y a tanto inocente en Pasto. Vamos a seguir luchando por él. Por todos. Oiga, ahora tenemos que huir. Si nos agarran, nos matan como a perros. Su fría se tomó a Pasto. Y Bolívar no demora en llegar. Váyase usted si quiere. Yo no pienso moverme de esta tierra. Mi hijo ha muerto. Ya nadie podrá revivirlo. ¡Ábran el ojo de la patria! ¡Huyan! ¡Huyan por aquí! Por aquí hay un patrio. Y los lleva a una calle que los saca de la ciudad. ¡Confíen en mí! ¡No los voy a entregar en manos del asesino de mi hijo! ¡Abra! Quiero que vean su cadáver. Quiero verles la cara. Señora, buscamos a los peligrosos asesinos. Estoy velando el cadáver de mi hijo. Aquí solo hay gente honrada. Ustedes son los asesinos. ¡Asesinos! ¡Fuera! 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 Gracias. 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 Gracias.